El deporte hermana a los pueblos. Bajo esa máxima llegó a Holguín, un equipo de béisbol de Canadá, menores de 14 años, de la Liga Atlántica, específicamente de la isla Príncipe Eduardo, en hermanamiento con el ICAP y la dirección de deportes en este territorio. Los pequeños sostienen por estos días varios partidos amistosos contra diferentes planteles holguineros. La víspera se presentaron en el Consejo Popular de Tacajó, en el municipio de Bahuano. Intercambiar con los niños y primeramente hacer conocer a los niños que no importa el traje, no importa lo que tenga para jugar, sino el amor que se sienta cuando se juega a béisbol. Nuestra idea es brindarle experiencias de vida a los niños de Canadá que traemos acá y también a los niños cubanos de estas comunidades y también venimos con intención de traer implementos deportivos e implementos de escuelas. Más allá del resultado en el deporte, estos niños canadienses acompañados de sus padres llegaron a estas tierras para intentar elevar su nivel y conocer la Cuba socialista, de la cual tanto se habla allí en de los mares. Me siento muy satisfecho, me siento satisfecho con el tour, con el apoyo que hemos recibido y se siente muy bien devolverle algo al deporte. Hasta este 11 de abril, el Tour de Buena Voluntad procedente de Canadá tendrá la oportunidad de visitar sitios históricos de la ciudad de Holguín, Canadá y Cuba hermanados por el deporte sano. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias, chale a vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.